Listo, empieza Matías, empieza. Vamos a ver qué puede salir. Vamos arriba. Comprá chaleco uno, Gil. No, no. Te pegan unos tiritos, boludo, y fuiste. Nos vimos. Bueno, hay que jugar una bala en la cabeza. Vamos, vos me voy, yo voy. No, y de medio... Bueno, parece que van a ir largo igual. Lo voy a usar, tío. Va a ser A, creo, eh. ¿Qué crees que te diga? ¿Vos tiraste a deflash en un B? No. ¿Te juro? Va a ser A, boludo, es obvio. Va a ser A. Ok, vamos, vamos. No, imposible, boludo. De la puta, estoy a 15. Me mató. Uh, me la pegó. No, no me veía nadie. No me veía nadie, cuando me muestran de largo me salieron dos de cita. Me hicieron verga. Ok, no compré nada, vos, eco full, full. Sí, sí. Eco full. Estoy jugando con ping, igual, así que. Bueno, igual siempre cuando he jugado con vos siempre el cargado hubo. No son muy buenos los brazos. Ahí dos me ve, eh. Una blanda. Barón, de barón no pasó. Defende medio, parece, eh. Sí. Ojo, ojo. Ojo, que hay dos. Me dice este. Ojo, roce a uno, roce a uno. Creo que ahí no. Bueno, hay otro de la cajita, hay otro de la caja. Ojo. Me manqué todo, loco. Tiene bubi ese. Tengo ocho balas. No, me mató, la puta. Le pegué una fucking bala a ese, eh. Estaba a siete, boludo. ¿Va a guardar el UCP? No. Quiero ver si puedo encontrar un bubi. ¡No! ¡Venme te! Se encuentra en tré, boludo. Te estaba esperando ahí. Te habrá visto, boludo, seguro. Y sí, boludo. Fíjate. Igual no compró nada, hubo otro. Last one. Eco. Rocheamos, rocheamos medio. Vamos rocheamos medio. Van a sacar el papel, igual o eso. Vale. Tiene un micrófono. Un poquito tarde lo escribió a mi persona. Vamos rocheamos medio. Medio roche. No va a kicko. B, B, B. Let's B, guys. Let's go. B, baranda, fila de... No, baranda no era. B, 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 B. Bueno, no sabía nada. Yo vine por acá, a ver si te veo acá. Por la duda, ¿eh, qué? No, disparé sin querer. Se me escapó el click. No, casi lo mato. Uh, bro, no le saqué nada, loco. ¿Dónde? Quiero ver si puedo conseguir un move. Ahí, ahí, ahí. 45 le saqué. No, ahí. No, ahí. Tengo ya. Está listo, ahora sacamos. Sí, sacamos, si pueden. ¿Qué? ¿Qué haces caro? ¿Un 4? ¿Este? Toma sacame mi 4 y te doy AP Vale, gira Gracias No puedo que hay uno en mí con AP Desmocaron medio Desmocaron medio No, la rail no escopa al otro Uno cate Uno baranda Con AP Último baranda Último Vuelve para medio Quedate ahí, azul El azul no me va a dar rola Tenía un M4 Tenía un M4 En Blade no lo agarro Tiene que hacer eco Tiene que hacer eco No, no, saca, saca Toma, toma Saca, saca Juego contigo Así en la próxima sacamos Saco con vos Te echas de gastarte toda la money Por eso Por eso Por lo menos la ganamos, eso es lo importante No, no No, no No, no No te relucionó medio me parece a mi, gira No, no No, no No, no No, no No, no 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 Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí A la derecha, es tuya No hay que cruzar, men Hay que irse para allá, bro Se fue para este Yo no tengo defuse igual Así que me voy a matar a la PS Ojo, ojo, ojo en medio, eh Yo tampoco tengo defuse Ah, sí, tengo un defuse Matar a la P Ok Si puede ir por mi y matar a eso Nooo Matar a uno, por lo menos Ojo, tengo un uno, buena P Ok Ya, guarda, guarda Tengo para comprarte, eh ¿Vas a comprarme un 4 podés? Si, tengo Ah, me voy a comprar el suffuse ¿De qué, dude? Voy medio Eh, dale, yo voy a ir Jajaja Uno menos Buenísimo Buenísimo Ya que era mi la fin Vale Baranda hay gente, creo, eh Tire... Flash Tire... Flash ¿Me gustías, Matías? ¿Me gustías? ¿Donde? Baranda ¿Te acaso? ¿Estoy arriba, bro? Fundo Ah, estás arriba Pensé que eras azul Hay gente allá No Uh, bueno Hay uno grande Y hay otro largo Otro largo, tengo otro largo ¿Qué hago? Tundo No, me mató, men Le erré mucho al de... A los dos, boludo Al de largo le manqué todo Y al después le erré la bala a este, boludo El arma ha sido plantado Nice try Puta, boludo Estoy manqueando, voy a pasar a comprar armas como un boludo Eco, eco, eco Buy me a... Pistol Pistola Azul, azul Pistola No, ahí me pega, boludo Que niño rato Gente largo Cagamos Morí Está tetel Voy a ver si puedo agarrar un bui, gordo Buena Tengo el bui Pues un bloque Che Andate a guardar igual Andate tispa Te cantaste, bobo, que estabas ahi. Ya me digo. Tomando. Es la P. No, no. Comprame un arma, eso si. Una M4. La me cambié primero porque te la roba, si no. Bueno, no erran una en ellos, boludo. Nunca. Te pegaron. Al equipo delante mío, el feno. No. Te das tu bobo en medio. En medio te hacen a... a top. No. No. Tengo dos primeros. No me dices. No me dices. No. 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 Tengo dos medios De atrás hablo hay uno bebé joda Hay uno bebé Te agarrope Este Te agarropeando Te agarropeando Tomás que agrego la P No, por allá que te la tiré No, por allá que te la tiré Ah, pensé que la tiré para compararme con otras cosas Pero para mí No voy largo A ver Flash ¿Moriste ya? Me estaba clavando Me estaba clavando ¿Te lo traes? ¿Te lo traes? ¿Te lo traes? No hay idea Yo vi... A uno solo lo vi y... Tame, tame lo vamos Anda a mí, anda a mí Hay uno... Ojo, tame... Ojo, tame... Y ojo que tenés una Mide se ve ahí Contás si la vas a robar Tengo miedo a este Seguro que se fue por oscuro Seguro que se fue por oscuro El tiriente viene atrás Atrás, por allá Seguro que se fue por oscuro Seguro que se fue por oscuro Bueno, tiene pero muy justo Y la próxima compramos ECO Pistols, let's go Come along with me Uno largo No me pegue, olor Me quema que se entretene No me pegue, olor Me quema que se entretene Ruchearon largo esto Ah, pero no muere uno de ellos, loco No, no, encima le erro a ese 50 le saco, brudo Qué malo que estoy, loco Ellos pegan todas también, viste, no aterran una Uno Ese era Ah, no, 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 era ese A ver Que se tira a matarlo A la mierda este Troy, boludo Dios Saco yo AP Saco AP y me voy medio, boludo Me gusteas en... Acá en baranda Vamos a ver Mira ahí voy, perdón Venite pa' Uno menos En baranda En baranda Último está medio al fondo Cerró la bala No, Iván Está adelante, boludo Me hiciste pegar con él Está adelante, ahí Está adelante Ahí Está adelante Ahí Yo te lo juro No, me mató, men No le pegué, la puta madre Está adelante Te Anda por mi AP que me la roban Anda por mi AP Y... Ah, no llegan Ahora no la tiré, no la tiré No la tiré A ver A ver si... No, no llego a mi 4 Tiempo de descanso Tiempo de descanso Tiempo de descanso Tiempo de descanso Igual estamos para el orto Listo Listo Estamos perdiendo ahora. ¿Eh? Estamos perdiendo por mucho ahora. O sea, se puede ganar. Pero bueno. Y faltan 4 rondas, creo. Eh... no. Sí, 4-4. ¿Quién puso tiempo de descanso? ¿Ellos? Sí, ellos. Porque se les fue el Troy ese. Si no le pego una, porque está activo ahora. No entiendo igual los chicheros por qué hacen eso de entrar y salir, desactivar y eso. Y se da el pedo. Una vez que entradas, tarde o temprano te va a llegar el back, bueno. No hay ningún chitero que no se coma un back. Uh, comió. Le hice toda la magia el mío, boludo. O sea, imaginate que me quedé parado en el lugarcito de la puerta, oye. El que viene con AP al mismo lugar que yo. Hijo de puta. No hay ningún chitero. No hay ningún chitero. Expl dryer que estoy en Expert vidéo. No lo encier imagined para 10 Los en 어 нет. No hay ningún chitero. Este es Drory, boludo. Este is Drory, loco. Esto es Drory. Ahí me tiene, mirá. Los huevos más llenos que los dos, mirá. ¿Dónde está el tipo? Estaba ahí en medio del fondo. Mirá, Troy pega... Nah, impresionante, boludo. No, por mí. No, por mí. No, por mí. No, pasará. Esa. Pasa, na. Igual pasan por cat, eh. No hay nadie largo. No, boludo. Escuché el paso y yo miré para atrás. Pensé que era B, boludo. Está suerto de mi oír. ¿Volvieron? Estaba ahí, acá. Se habían tirado CT. Ay, Dios. A ver. ¿Volver a mono, boludo? Vamos arriba, hermano. A poner una bala. Ah, ya está. Encima de este compra, yo tengo que comprar, sí. Nunca compro estas mierdas, boludo. Pero bueno. Cuando las agarro, hay veces que mato. Troy te hace mierda. Troy siempre pega, boludo. No, no, no. ¿Me digo que se escucha? Uh, ¿qué puse, loco? Se le pegó una bala en la cabeza con uno. ¡Medio, medio, medio, medio! ¿Bueno? El bote era. Ah, tenemos bomba, tenemos bomba, tenemos bomba. Vení, vení, no te muestro. Vení. Tranqui, tranqui. Pobrí medio, pobrí medio yo por oscuro. Ya están cubriendo estos medios. Creo que queda el Troy este, bro, de fracaso. Tomá, tomá. Tomá. ¿Puedo tener un chaleco, no? Sí. Quedate de ese lado. Sí. ¿O es Troy? No hay nadie medio, por ahí. Por ahí. Sí. Me va a salir apuntando eso, lo que pasa. Viene gente acá. No, me caí, men. Está, bueno, bueno. Listo, murió Troy. Tiene AP ahí. Tírame la cabrón y dámela. ¿Tiene AP? ¿Tiene AP? Tengo que llegar a la bomba, ¿viste? Está acá, está acá, B, está ahí, está ahí. ¿B dónde? ¿En 7? No sé, boludo, pero tiró flash. Creo que está pasando B, ¿eh? Lo viste tirar flash. Y piqué la bomba, men. Ah, no. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Está ahí? No. Para mí que flasheaste mal, men. No, no, está ahí, boludo, está CT. Está medio. Está madre, atrás de la caja. CT está. No, no te muestras. Está ahí, lo viste, lo ves. No, no, no. Creo que no había estado ahí. Ahí. Pero me disparó desde acá, men. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay uno ahí? ¡Vale, dale! ¡Pasamos! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Morí! ¡Me salió en todo! ¡Dá 3! ¡1-7! ¡2-7! ¡No! 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 ¡CT! ¡Cogió para guardar! ¡Ale! ¡Es una gran ronda! ¡No os preocupes! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Hop! ¡Vamos! ¡Dice! ¡F accessibility! ¡inci flax! ¡Chao! ¿Qué? ¿De fosas no hay nadie boludo? Creo que no Tiro smoke para CT y pasamos Ok, dale Ahí está Qué buena Qué buena Dale que hay que remontar esto Buenísimo, loco Encima, yo qué sé Ese azul nos estaba pegando Una mierda en todo el mapa y ahora se gana esa ronda Si, la decisión Porque cuando ganás la primera casi siempre ganás la segunda ¿Viste? Sí, por ejemplo Dale Vente por medio Ayúdemelo Cuidado Cuidado Vente, venite, venite, venite Ya murió Ya murió Dale, dale, pasa por ahí No puedo pasar por ahí Me están rushando Habrá que volver, Mati Tenemos que volver Vení, 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 vení Tengo que tener AK Está muy bravo ahí El nuestro El nuestro está medio El nuestro está medio El nuestro está medio Ojo Ah bueno, hay uno ahí No sé No me deja agarrar el arma, loco Veinte segundos me quedan Cara, también nos hay 34 Se la sé Hay uno ahí con el scout Está el CT con el CT A ver, segundo Qué malo, qué malo que soy, chabón 81 Ay Dios No puedo creer que manqué eso, loco La puta madre No puedo perder esa ronda, boludo Igual tenemos plata, creo Yo tengo para comprar esta P Si vos no tenés te compras vos y listo Tenemos todo, ¿no? Si Me compra una P90 a este gordo Me compra una P90 a este gordo No Ya murió uno Hay que ir para allá, loco Dale Vení, vení, vení Uno medio, uno medio Uno medio Uno medio No medio Pero tiene la bomba, el azul Pasé, pasé, me voy con el azul No Te cubro por acá O pasó uno por la izquierda Vos mira ahí, yo te cubro por acá Tenemos tiempo Tenemos tiempo, tenemos un minuto Tranqui Le pegué a ese Le pegué a ese Le pegué a ese Le pegué creo A ver, ya me zurrullé a alguien Creo que me va a venir uno por medio Yo miro Vos cubrimos ahí Voy a intentar abrir medio Dale Uno muerto acá Muerto Buenísima, pasar, 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 pasar Ya, estoy a 28 Auto Ojo puerta a mí, eh Pasé e intentá plantar Plantá atrás de la caja Atrás de la caja Miro ventana y puerta Ok, yo miro al fondo El miedo fue... Agarra, tiene AP creo Agarra vos, vale Buenísimo Bueno Vamos loco Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está yendo? Está yendo B Uh, me enrullo Están enrullando B, con P90 como siempre Todo lo parece Por baranda Lo perdimos bomba en oscuro No, no, no No, no, no Ah, como no le pegue ahí, loco Y encima otro CT Están los 3 ahí, uno A Dos CT Si, 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 nadie viene No hay nadie ahí, hermano No hay nadie ahí, hermano No hay nadie ahí, hermano No hay nadie Dame la bomba, Matías No tengo nadie ahí Dame la bomba, la bomba, la bomba azul, azul La bomba, la bomba Venía muy, 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 él No, pero se... No, 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 no Por mí Hay que pasar ahí, man Pasemos pa' medio, eh Pasemos pa' medio, eh Ay, ay, ay No, me maté al otro de medio Imposible Puta madre 10 de vida encima Fuck, loco Hijo de puta, otra banda perdida, man La gana, hecho Hay que intentar ganar, boludo Uh, qué buena La gana, el otro está menos 90, creo El que queda Creo que son los dos a 10 de vida, boludo No, la pierdo No sé por qué en este momento no tengo fe a nadie, boludo Ni a mí mismo, boludo Por allá, ya se dio cuenta Ahí está Uh, la gano, hijo de puta Bien Suerte que el otro no reaccionó rápido, boludo Ni lo vió, creo Lo sigo buscando, boludo Puta No sé qué arma comprarme Una P90, capaz Pero bueno Vamos a rushear, vamos a rushear a B Dale, vamos ¿Veis que era rushear? Para mí es mejor rushear medio con flash, boludo No, dale, vamos medio con flash, ¿eh? Tiro smoke Venga, venga, flash Ahí está, dale Ahí está, dale Uno menos Tira, tira, tira un... Así que a uno Está ahí una puerta Muerto Buenísima Plant, plant B Plant B B, 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 B Ven B, ven B Azul, azul Perdió la bomba Azul No, no para, no para Filo de puta Filo de puta, le dice el otro De regarca era Mirá, 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 mirá La gano yo, la gano yo No, esa flash ¿Qué tiró esa flash? Ah, la mierda Listo, naranja agarró la bomba y se va a ver Hay una CT Hay dos CT, dos CT, dos CT, dos CT, dos CT Cuidado que la pierdes, no luces Quédate ahí, quédate ahí, Mati No tires, no tires Bueno, Matías Bua Tira un 4 Para, bueno, pero no tira esto, vaya Ahí está Abre B, abre B, hacker Abre B, dice Ah, perdió su spawn Miro, miro underpass Miro abajo Ustedes pasen, 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 pasen Pasá, 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 pasá Buena Matías, bro, una bestia Paso Tengo la bomba, de verdad Tengo la bomba, de verdad Planto Uh, está tocado Está en menos cuarenta No importa, muerto Uh, te pedí al mío, man No importa El último kit, listo Nice Tienen uno menos, ahora podemos aprovechar Sí Creo que no pueden pedir tiempo, ellos sí pueden ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Se lo tienen por el partido, ¿no? Sí Entonces no pueden pedir tiempo, ya pidieron, eh No, no pueden Me cagaron Vamos a ver, eh Ve contigo por mí Voy a darle un poco la tiran acá, boludo ¿Qué pasa donde ve yo? Tío, va Eh, eh, ¿dónde? Ah, no lo veía, boludo ¿Dónde, dónde, dónde? Está SITE Y uno largo Ah, ya murió el otro largo SITE, SITE Y, Bombi Noo Noo Qué hijo de puta, vos Qué hijo de puta No se comió Headshot, casi Pobrecito Le gaché la cabeza, boludo A no, no Bueno, o sea, no fue mi culpa, él se metió adelante. Está disparando mientras que... Nadie está mirando a CT. Está CT, el último. No, no, anda, anda, es imposible que llegue la bomba, andate. Dos a doce. Se le fue el carrito, se le fue. Si, se le fue el... el Troy, boludo. El Carry Boy se le fue, boludo. ¿No me queríamos cuatro? No, esta, boludo. La Bison, explota cabina, ahí está. Ya me empiezo a pugear, llevo a Cari Pela, boludo. Muy bien, pasemos Bea, hasta una. Cuando hay que ganar así, eh, ¿qué hubiese a usar? El 90, por favor. No hay flash, no hay flash. Smoke, dale. Flash, quedaron todos flasheados, mirá. Otra vez. No pasan, boludo, no vuelvan, no vuelvan, man. Pasen, 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 boludo, pasen. Ah, entró Troy, ya murió. Entró Troy a usar AP. No puede, o qué onda. El Ronnie ese, boludo. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Se prendió? Mirá esto, Mati. Tomá. ¿Dónde está? ¿Qué haces? Este tiro va a pagar Mati. Lo mataste. ¿Por qué? ¿Por qué te alejás? No, ve. Corre, corre que muero. Corre que muero, ven. Corre que muero. No te disparo porque estás 16. Te van a sacar, talado. Quédate quieto. ¿Cómo que me van a sacar? Te van a sacar la partida. Qué bien. No. Estás montadísimo, boludo. Seguro le pegué a uno ahí. Vamos, vamos, para acá. A ver, tiró flash, no te muestre. Pasé a caníbal, boludo. Eh, ¿de dónde? ¿Dónde? ¡Dale Matías, matalo! Buenísima. ¿Qué hacía ahí ese, boludo, entre el medio de las mosques estaba? Dentro del lumen. Lo maté con la última bola. Qué malo también, ¿no? ¿Quién era? No sé quién era, pero fue malazo. He remontado. Mira, he remontado. El ventaño, boludo. He remontado. Más evale que by Deezer. Eso que se dice. Nooo. Uh, headshot a otro, boludo. Fue a vos. Que te comité un headshot que mirá, boludo. Nooo. Ok, listo. Voy a jugar más de lo largo. Hay uno, hay uno. ¿Dónde se mandó? No, no me dio, no me dio. No, no me dio. El Roni ese de repente empezó a pegar como el oscuro. ¿Está bueno? Estoy contra uno. ¿Estás parando ahora? Mira esto, un oscuro. ¿Lo pegaste? No. No. No scope, dude. Listo, remontadísima, boludo. Buena, 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 buena. El último que jugamos el otro día lo perdimos, ¿no? Lo empatamos. Mira. Vivimos empatando, boludo. Ahora no empatan, mirá. Por decir eso, boludo. Uh, que headshot que lo metí, men. No, está ahí fosa, está ahí fosa. Troy está fosa. ¡Bajando! ¡Bajando! ¡Purpo! Ay, el sonido de este pibe, boludo. Ay, es una visión de este, boludo. No, boludo. Violeta, Violeta, no tiene sonido, men. Se encontró los tres, boludo. Ahora tienen AP, loco. Hay que tener cuidado. Dos rondas faltan, men. No, no dispares cuando pases, no dispares. Dejalo pasar. ¿Que te mató uno de la derecha? Sí. O sea que pasaron dos y una AP. Ese te mató. Troy te mató, ¿no? No, tú ves. Ya quedé solo. Guarda, 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 guarda. Eh, ¿vos viste que salió la bala? ¿O no la viste? ¿Voga? No. O sea, ¿no disparé? No. Ese Troy activó en esta ronda, loco. El último. No me digas que... Ahora lo dijiste y vamos a empatar vos, la puta madre, boludo. No la vamos a empatar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por favor, loco. Pasó uno por mí hacia ahí. Vete. No, que ver, boludo. Estoy acá. Pasó uno por mí. Uno desde TT. Viste. No, men. Uno ahí, CT, CT. ¿Qué? ¿Lo matás? Muerto. Ah, me mató el otro. Bueno. Uh, boludo. Qué cagazo. Se están mostrando los dos, la puta madre. No, me torció el otro. Me torció el otro, Pajero. Voy a tener... Voy a plantar B, o fila de puta. Andá a plantar, Mati. Yo qué hice. No te cu... Ahí, eso, eso, bueno. Rooney. Uno va a ir por túnel, seguro. Go, Rooney. Go, go, go. Ay, Rooney. Ay, Rooney. Último CT, último CT. Tocadísimo, Mati. Atrás de la caja esa. Ah, se fue. Se fue para medio. Va túnel, túnel, túnel. Vi, 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 vi. Rooney, vi. Buena, Matías. Buenísima. Ay, Dios. Nuevo nivel. Una nova me dan, boludo. La puta madre. Qué buena arma esa que... Una nova me dan, boludo. La puta madre. Jajaja. Lá Britártico.